De los corridones, con para mirar, dice Bueno, pa' las cuentas y pa' hacer billetes Pensamientos grandes Tal vez diferentes Pues yo desde morro me miré De jefe Hoy de mi negocio Soy que mal frente Agarrando viada Voy hasta la cima Con todas las ganas Sigo para arriba Ando en lo derecho Pero en la movida Moviendo esos jisis Y retrosa el día Ahora en la finiquera Me verán en chinga Ruge el cinco cero En mi forringuita Repartiendo gotas De noche y de día Voy dejando huella Valencia Haga en la línea Carnalito Ay, ven siempre anda el tirante No me deja abajo El morro es de aguante Y a mi primo Por el ando Tú usted se la sabe Andamos con todos Traemos pa' torar Y así suena La sexta en vivo Viejo Y se va hasta la finiquera Pa' Calle de Chihuahua Calle de Chihuahua Seguido paseando Pues saqué ranchitos Yo no lo he olvidado Tantos los recuerdos Y las enseñanzas Bien agradecidos Por eso doy gracias Yo sé que mi padre Se siente orgulloso Aunque hoy en día No esté con nosotros Y a mi marecita Dios me la bendiga Nos sacó adelante Y eso no se olvida Mientras tenga vida Nada va a faltar Le doy mi palabra Jefita y carenales Igual que mi abuelo Soy enamorado Sabe que lo aprecio No vaya a dudarlo Cayendo la tarde Se escucha mi troco Vámonos paseando Que la noche es corta Con un buen grupito Se escucha el corrido Diceis el negocio Por fin irradí Puno 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 Gracias por ver el video.